¡Suscríbete al canal! El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra, pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento, guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. ¿Entonces qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. ¡La torre desaparecida! Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes.